No tardamos en hacer contacto con la doctora Lorian Jiménez Fibi, es más ya está, doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora de microbiología, jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM. Doctora, qué bueno, gracias por tomarnos la llamada, porque sabemos que son muchas sus ocupaciones y todos las solicitamos para entrevistas. No se da abasto y luego nos decía el otro día, la última vez que conversé con la doctora, que estaba considerando escribir otro libro, porque ya había publicado uno del que hablamos extensamente aquí. Doctora, buenas tardes, hola. Muy buenas tardes, Adriana, muchas gracias por la invitación. ¿Sí está considerando el otro libro? Sí, desde luego, está ya en vías de, está muy próximo, muy próximo a ser terminado. ¿Y el tema es el mismo, el COVID y la situación en México? Así es, es similar, no es exactamente lo mismo que el libro anterior, pero es un poco hablar de la segunda, el segundo año de la pandemia y ahora, pues la llegada de Omicron y lo que eso significa. Sí. Es como un relato similar al de el libro, el primero, Un daño irreparable, pero acerca del segundo año de la pandemia. Ahora, ahora no estará en la portada López-Gatell, porque un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Ahora, ya mejor ocupémonos, trabajemos, pongámonos a trabajar, no como otros, ¿verdad? Eso lo digo yo, no, yo asumo lo que acabo de decir, asumo lo que acabo de decir, no pongo palabras en su boca, doctora. Bueno, pues, ¿cómo ve la situación actual y el repunte y la falta de pruebas y en general, doctora, por favor? Sí, pues la situación es muy, muy delicada realmente. No sé por qué hay tanto empeño por parte de las autoridades de minimizar lo que está ocurriendo, porque la minimización solo hace más complicada la situación, porque no le permite a la gente tener la información correcta para poderse proteger adecuadamente, ¿no?, ante el riesgo que realmente existe. Es muy contraproducente esta minimización. Se entiende que, pues, el objetivo es cuidar la imagen del gobierno, pero, pues, uno quisiera como mexicano que más que cuidar su imagen estuvieran cuidando nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, la situación es muy grave. Es decir, ayer tuvimos el día con el mayor número de contagios en 24 horas registrado de toda la pandemia. El día de, o sea, en estos tiempos hay más contagios en las comunidades en México de lo que ha habido en cualquier otro momento de la pandemia. Tenemos, esto es cierto, tanto en casos diarios, casos activos, y las hospitalizaciones, pues, como era de esperarse, y ya veníamos anticipando desde hace, ahora son casi siete semanas. Es decir, el aviso de Omicron se dio hace cerca de siete semanas. Pocos días después, esto fue el 24 de noviembre, dos días después, la Organización Mundial de la Salud cataloga a la variante Omicron como variante de preocupación, y muy rápidamente se había identificado inicialmente solo en Sudáfrica y en Botsuana, y muy rápidamente a los cinco o seis días ya se había identificado en cerca de cincuenta y tantos países alrededor del mundo, y ahorita parece que, pues, ya está presente alrededor del mundo y tomando rápidamente el lugar de la variante Delta, desplazándola por completo, ¿no? Entonces, tuvimos esto, y no solo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, la llegada de la variante Omicron fue, pues, sin ningún aviso, porque en cuanto Sudáfrica dio el aviso de que existía la variante, inmediatamente comenzaron a tener repuntes u oleadas Omicron, es decir, empezaron a tener ascenso de casos por esta variante. Nosotros no, tuvimos seis, ahora ya son siete semanas de preparación con la información científica, sabíamos que esta variante era mucho más transmisible, que va de la inmunidad por infección previa, que una sola dosis de vacuna no es suficiente para conferir protección, y que la mayor protección se obtiene mediante tres dosis de vacuna. Esto, pues, toda esta información se pudo haber utilizado por nuestras autoridades para anticipar lo que venía y tratar de recibir, ahora sí, que recibir a la variante Omicron con una población lo más ampliamente protegida posible. Se vio en otras partes que inicialmente, no es el caso ahora, pero inicialmente hubo escasez de pruebas. Entonces, pues, todo esto se pudo haber previsto, ¿verdad?, tener suficientes pruebas ante esta situación, que se supiera las hospitalizaciones van en aumento en todos los lugares del mundo en donde está asustando Omicron. Entonces, pues, ver por la preocupación hospitalaria, por la disponibilidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero no se hizo nada de esto y ahora estamos en este problema realmente muy, muy crítico. Pero es que desde el principio, sabíamos meses antes que el COVID era inevitable llegar a México y ni siquiera había cubrebocas, ¿no? O sea, parece que vivieran en otro planeta las autoridades del sector salud o no hay dinero. Ah, bueno, pero aparte de todo estaba viendo en la Secretaría de Salud el año pasado hubo un subejercicio de casi dos mil, no recuerdo la cifra, la voy a confirmar para no divagar. Pero, o sea, en esta circunstancia que un país del sector salud de un país tenga subejercicio, por Dios, o sea, como si no hubiera tantas necesidades como para hasta pedir más, no solamente no tener subejercicio. Pero una de las preguntas, doctora, por favor, dicen las autoridades del sector salud, no, pues, no se apuren, si se sienten mal, ni vayan a hacerse la prueba, quédense en la casa, como si fuera tan fácil y uno no tuviera otras cosas que hacer, este, pendientes, trabajo, porque si no, como que quédate en casa, ¿no? ¿Usted cree que sea conveniente que con los síntomas que uno tenga que pareciera un resfriado, pero como dijo el doctor, pues no más estoy ronco, un COVIDcito y miren, resulta que tiene COVID, que ojalá salga pronto porque es el presidente de México, aparte de primero como un ser humano, es el presidente de México. Pero bueno, ¿usted cree que sea conveniente que si tenemos síntomas, mejor ni nos movamos para que no saturemos los lugares de pruebas? No, de ninguna manera. Esto tiene una intención muy clara. La intención es, uno, el gobierno no quiere invertir en la pandemia. Esto lo ha dejado claro desde febrero del 2020. Fue muy clara esta situación. El gobierno no tiene la intención de invertir o de destinar los recursos necesarios a la pandemia, incluso si esto significa llevar a la muerte a muchos cientos de miles de personas, ¿no? Como ya ocurrió. Pero eso tiene la intención, uno, de decir, bueno, no vamos a gastar en pruebas, no vayan a hacerse pruebas porque ya saben que van a llegar a capacidad de pruebas y eso los va a hacer ver muy, muy mal. Es decir, que la gente busque pruebas y que simple y sencillamente no exista la posibilidad de que un mexicano se haga una prueba cuando la necesita, ¿no? Lo segundo es porque entre más pruebas la gente se hace, pues más casos se detectan y eso también hace ver mal a las autoridades. Entonces, la intención no es una estrategia de salud pública, desde luego. Es una estrategia de control de daños, de la imagen. Es una estrategia puramente de imagen pública del gobierno, ¿no? Pero es muy dañino porque realmente es indispensable que la gente tenga un diagnóstico correcto de COVID-19 para saber qué es lo que procede, en el sentido de saber, infecté más gente, hay que avisarle a esa gente, mis familiares tienen COVID, hay que rastrear a esos familiares. Simple y sencillamente, ¿usted cree, Adriana, que en el trabajo de alguien, alguien puede llamar para decir, oiga, ¿sabe qué? Es que tengo sospecha de COVID, me voy a quedar en casa, ¿no? Ah, pues quédese, pero ya no regrese nunca porque... Claro. ¿Cómo que me voy a quedar en casa, no? Claro. Y entonces le mandas a la empresa, le mandas un documento con sospecha de COVID y te van a pagar con sospecha de dinero, ¿verdad? Así es, así. Yo también sospecho que esta quincena no le voy a pagar, oiga, ¿no? Entonces, sí, no, pero además es contraproducente al esfuerzo de controlar lo que está pasando, ¿no? Pero necesitamos, es que lo que va a terminar pasando es, es un fenómeno bien sencillo de comprender. En el momento cuando se hizo el mayor número de pruebas en nuestro país, en un día fue el 18 de agosto del 2021, se hicieron alrededor de 68 mil pruebas, ¿ok? Ayer ya se habían reportado arriba de 60 mil 681 pruebas con resultado, ¿no? No pruebas que estén pendientes de resultados, sino pruebas con resultado. Quería decir que están a punto de llegar a su capacidad máxima en el gobierno y ya están previendo esto. La situación es que sí cuesta mucho trabajo entender por qué van a prever que llegara la capacidad de pruebas, lo prevén pidiéndole a la gente que no se haga más pruebas. Entonces, prever esto, en realidad, sería ampliar la capacidad de pruebas, tener las pruebas suficientes para que cada mexicano que requiere hacerse un diagnóstico de COVID tenga acceso a ello. Entonces, lo que va a terminar pasando es que nuestra curva de crecimiento, a diferencia de todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Argentina y demás, en lugar de que la curva Omicron, o si la curva epidemiológica de esta ola Omicron sigue escalando, va a terminar estancándose hasta donde las autoridades quieran seguir haciendo pruebas, ¿no? Y ahora, más allá de que esto es problemático porque no entendemos la realidad de lo que nos está quejando, esto es problemático más allá de eso. Es decir, ahora no vamos a saber cuántos contagios realmente, o por lo menos una estimación de cuántos contagios hay en las comunidades, para poder anticipar cuál es la capacidad hospitalaria que se va a requerir. Entonces, ahora no vamos a tener, detectar casos es el aviso previo que nos permite anticipar cuánta gente se cree que va a terminar hospitalizada. Sí, claro. Y si no tenemos este dato, pues entonces, ¿qué? ¿Vamos a darnos cuenta hasta que los hospitales se saturen? Sí, porque ya hay algunos saturados, no solo en la Ciudad de México. Doctora Lorian, ¿por qué ha muerto gente de Omicron que estaba vacunada, que tenía hasta el refuerzo? ¿Por qué se presentan esos casos? Ya sabemos que es mejor estar vacunado que nada, que hay menos riesgos, pero ¿por qué se presentan estos casos? Bueno, hay muchos factores que influyen, pero antes que nada hay que decir con claridad que esas son las excepciones y no la regla. Es decir, por arriba del 80% de las personas que están terminando hospitalizadas y muertas por COVID-19 ahorita durante estas olas Omicron son personas no vacunadas o personas que no se vacunaron porque padecieron antes la enfermedad y creen que la inmunidad que adquirieron a través de haberse infectado previamente los protege cuando no es así o que tienen solo esquemas parciales de vacunación. Entonces, más allá del 80%, este es el caso. Personas no vacunadas son quienes están terminando en los hospitales, en las terapias intensivas y, muy desgraciadamente, pues en las funerarias. Entonces, ahora, ¿por qué pasa? Pues es que esto lo sabemos hace semanas, ya la ciencia nos lo había dicho. Omicron es una variante más complicada que Delta, no solo desde el punto de vista de que es más transmisible. Es una variante más complicada porque evade de forma significativa la inmunidad. Esto quiere decir, claro, no la evade por completo, desde luego, pero la evade mucho más de lo que Delta era capaz de evadirla. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, sabemos tres cosas con claridad. Uno, la gente no vacunada que tuvo infección previa no está protegida. Es decir, tiene el mismo riesgo que un no vacunado que nunca se infectó a tener la enfermedad grave y a morir. Dos, las personas que tienen una sola dosis de vacuna, lo mismo que los anteriores, están en alto riesgo de padecer la enfermedad de forma grave. Ahora, dos dosis de vacuna sirve, pero la efectividad de dos dosis bajó significativamente y depende en gran medida de qué vacuna se trate. Entonces, las vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna son las que están mostrando más alta protección contra la variante Omicron. La que sigue de esas es AstraZeneca. Y de ahí para adelante prácticamente todas están en niveles muy, muy bajos de protección. De ahí que se requiere una tercera dosis. Y lo mismo con las terceras dosis, depende cuál sea la tercera dosis. Es decir, es mejor tener una tercera dosis que no tenerla, sí. De cualquier vacuna, sí. Pero hay que decirlo con claridad. Como el señor presidente tiene tres dosis de AstraZeneca. Esto es una buena combinación. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna muy segura, muy efectiva, pero ahora desgraciadamente ha recibido un golpe duro en términos de su protección por la variante Omicron. Sí, claro, sí. Entonces, pues ahora sí efecto. Entonces, quienes tienen tres dosis de vacuna y la tercera dosis es de Pfizer o de Moderna, tienen mucho menos posibilidades de que esto le suceda. Pero aquí lo importante es esto. Si usted está vacunado, entre más dosis de vacuna tiene menos posibilidad de ponerse grave. Y si ya tiene tres dosis de vacuna y termina hospitalizado, son excepciones. Son casos realmente excepcionales. Y dice el doctor Octavio Blasio que le pregunte, doctora, a la gente que se contagie por segunda ocasión en esta cuarta ola y que ya tenga dos vacunas AstraZeneca previas, ¿le recomendaría que de todas maneras siguiera vacunándose? Sí, desde luego. Todo el mundo, se haya infectado previamente o no, requieren una tercera dosis después de seis meses de la segunda dosis. Es decir, una vez que completaron su esquema inicial de dos dosis, actualmente alrededor del mundo, aquí le siguen llamando a la tercera dosis refuerzo, como para hacernos creer que nos están poniendo un pilón. Pero la realidad es que alrededor del mundo ya se concibe la vacunación de COVID-19 como el esquema completo de tres dosis. Entonces, vamos a decir, todos los que recibieron su esquema doble inicial requieren, independientemente de qué vacuna se trate, a los seis, entre cinco y seis meses, recibir una tercera dosis. Como la de la influenza, que nos la tenemos que poner cada año, pero porque esa se ha ido puliendo con los años. Ahorita todavía no sabemos mucho de este cochino bicho. ¿Usted conoce algo de una versión 2.0 de la vacuna? Nos pregunta Rafael Viñas. Sí, claro, claro. ¿Qué es? Ese es el futuro de lo que va a pasar. Ahorita, con las herramientas que tenemos, Pfizer y Moderna ya están, también la farmacéutica de AstraZeneca, están activamente trabajando en encontrar, vamos a decir, una nueva generación de estas vacunas contra COVID-19, en donde ya no sean tan específicas solamente para proteger contra una variante u otra, y que conforme las variantes van surgiendo y se vuelven más capaces de evadir la inmunidad, las vacunas van perdiendo eficacia, ¿no? Lo que están tratando de generar es una vacuna que es como universal para todo un grupo de coronavirus, dentro de los cuales se incluye al virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus modalidades. Esto sería realmente extraordinario. ¿Pero si hay avances? Hay avances, claro. Digo, la farmacéutica de Pfizer dijo que para el verano de este año ya va a tener esa vacuna disponible. Supuestamente, ¿no? Hay que tomarlo con un grano de sal. Claro, claro. Pero fue lo que dijo la farmacéutica de Pfizer. Moderna dice que va para más largo, tal vez para finales de este año. Pero, a ver, la situación hoy es la siguiente. Cuando la gente dice, las vacunas no sirvieron, ¿qué? Nos van a poner 25 dosis de vacunas y no sé. A ver, pues si son 25 dosis necesarias para seguir salvando nuestras vidas, pues hay que ponérnoslas, ¿no? Sí, claro. Es así de fácil. Pues sí. Si tomamos vitaminas prácticamente diario, los que tomamos vitaminas, pues así es, así es, punto. Sí, es decir, hay vacunas como la vacuna de la polio, que requiere 5 dosis. Quienes tienen hijos chicos ya lo saben perfectamente bien, ¿no? Y nadie se queja de que fueron muchas, ¿no? Bueno, ahorita vamos apenas con tres, no hay que quejarnos todavía. Con esta generación de vacunas, mientras no detengamos la transmisión del virus, se van a seguir generando variantes nuevas. Claro, hay que pararla. Porque las variantes... Hay que pararla. Hay que parar la transmisión, claro. Ese debió de haber sido siempre el objetivo y tiene que seguir siendo el objetivo actualmente. ¿Esa sería, pues, la vacuna 2.0? La 2.0 sería... Es que ahorita el único remedio es con estas vacunas. Las vacunas no han fallado. Fallamos nosotros por no detener la transmisión. Y hay que seguir usando cubrebocas. Cubrebocas todo el tiempo. Vacúnense. Ahorita, las terceras dosis también ya sabemos que la protección va a declinar después de 5 o 6 meses también. Entonces, si no vienen las vacunas 2.0 recargadas de nueva generación antes de que empiece a declinar esa inmunidad, pues tal vez sí necesitamos hablar de cuarta dosis. Y tal vez de quinta dosis. Es decir, una dosis cada 6 meses hasta que no venga una vacuna que nos pueda proteger de una forma más prolongada. Sí, claro. Y entonces, pues, ya hablaremos tal vez de una vacuna anual o cada 5 años o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto todavía falta mucho por saber de este virus. Pues, muchísimas gracias, como siempre, querida doctora Lorian Jiménez. Fibi, ¿verdad? Jiménez, Fibi va... Fai-Bi. Ándele, pues, ya veo. Fai-Bi. Fai-Bi, Fai-Bi. Voy a hacer una plana de 300 veces Fibi, Fibi. Porque además es compuesto Jiménez, Fibi, ¿verdad? Sí. Sí. Doctora en ciencias médicas. Bueno, ya más que conocida en todo el país y a nivel internacional también por su trayectoria como científica. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Al contrario, Adriana. Un placer estar en el programa. Muchas gracias. Gracias.